Para no creerlo, Kevin Blow no solo giliaba a Olinda Castañeda, sino que también a otras chicas, mientras formalizaba Michelle Soifer. La historia se repetiría nuevamente, pero con otra chica, una argentina de medidas de infarto, que también era amiga de Kevin Blow. La rubia se llama Solange Barslund, es entrenadora de CrossFit y se conoció con Blow en un concurso de citas. Desde ese momento, él estuvo muy interesado en ella, mandándole mensajes de WhatsApp. Soy Kevin Blow, el chico que estuvo en A Choice, en el programa de Boca... en el canal. Quiero proponerte para la portada de un disco. Me habló para eso, básicamente. Kevin me contrató, o sea, no es que me contrató, me contactó para que sea la modelo de unas fotos. Pasaron un par de semanas y recibo una llamada de la novia de Kevin, que me dice, hola, sí, soy la novia de Kevin. Ah, sí, ¿qué pasa? Quiero saber qué relación tenés con mi novio. Digo, la verdad que nada, las dos veces que hablamos fue para trabajo. Me dice, ¿y de dónde sacó tu número? Supongo que de la producción, del canal, alguien se lo habrá dado. Y me dice, la verdad que no me gusta que él esté pendiente de vos, ni te esté siguiendo en Instagram, ni te ponga like... ...y no me gusta la relación esa que están teniendo porque es mi novio. Solange, fresca como todas las argentinas, no le tomó importancia y le escribió a Blow, contándole lo que había pasado. Al otro día escribo a Kevin y le digo, Kevin, mirá, me habló tu novia, yo no tengo ganas de tener ningún problema porque la verdad que las dos veces que hablamos fue para trabajo. Buen día, genio, ayer me llamó tu novia, yo la verdad jamás quise traer problema entre ustedes. Es más, siempre hablamos por trabajo nosotros, es lo que yo le puse. Pero la entiendo, le puse, novia me pone. Hola, buenos días, reina, ¿cuál novia me pone? Le explico todo en una nota de voz, me dice, ¿en serio? Pero, ¿quién fue? Michelle, no es tu novia. Y, jajaja, no, Michelle Seifer, me pone. Sí, te juro, era ella, le puse. Coño, qué raro, déjame llamar a ver, me dice. Porfa, no pasa nada, o sea, la entiendo, le pongo el novia. O sea, entiendo porque si es tu novia, yo también me voy a poner solosa. ¿Qué entiendes? Porque aún lo fuera, cosa que no es, no tendría por qué hacer eso. Entonces, hasta me dijo que le molesta que me sigan. No, pero yo te sigo, me puse es una broma. Y tú le preguntas, o sea, no es tu novia, te dicen, no, tajante. Ajá. Wow, ¿y por qué habrá hecho eso? Le pregunto. Y me dice, es lo que voy a investigar. Haz de cuenta que no te llamo. Para aclarar el mal momento, el dominicano hizo lunch. Quedaron en arreglar las cosas con un almuercito en el depo de la rubia. Sí, 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 vino a mi casa a almorzar. Los solos. Sí, los solos. Estábamos terminando de comer y yo subo un video a Instagram que me estaba muriendo de risa del que él le tenía miedo a las alturas y me empieza a sonar el teléfono de nuevo. Entonces, me suena el teléfono y era de nuevo Michelle que me dice, pasame con mi novio. Eh, no. Yo te refiero. Este, solución, ¿te conviene solucionar eso? ¿Te conviene solucionar eso? Ah, no. Ah, a mí sí me está gustando así entonces. Yo vuelvo a tener ese teléfono. Así lo vamos entonces. Aquí todavía. Pero ahí no quedó todo. Michelle Soifer y Solange Barslund se encontraron cara a cara. Y la Soifer no perdió oportunidad en recalcar que Kimmy Blue y ella son pareja. Yo estaba saliendo de un trabajo y me la cruzo en una esquina. Y me dice, ¿sos Solange? Sí, soy Solange. Me dice, Kevin está ahí al lado. Estaba al lado de donde yo estaba trabajando. Y me dice, lo voy a ir a buscar para solucionar este tema entre los tres. A ver, decime, decime en la cara si es verdad que vos sos la novia. Me dice, no, es mi flaco, pero estamos y nos cuidamos entre los dos. Sí, o sea, me preguntó qué era lo que tenía. Y se le conté exactamente lo que estoy contando acá. Sin duda la Soifer es de armas tomar. Y ya conocemos su furia. Es capaz de agredir, robar e insultar con tal de aplacar su ira.